Bueno, saludamos al señor Cardeña en la feria de aquí de Marbella, esta feria de San Bernabé, que lo estamos celebrando con mucho cariño después de dos años de pandemia, ¿no, Cardeña? La verdad es que, bueno, que la gente la coge con mucha gana, mucha calor, mucho disfrute, pero bueno, al final yo creo que la gente se merece, pues, disfrutar de esta magnífica feria en el centro de la ciudad y bueno, la verdad es que, bueno, estamos a tope y con la caseta del PP a tope y bueno, y disfrutando, viendo mucha gente que hace mucho tiempo que no lo veíamos y nada, compartiendo, hablando y disfrutando con los amigos, que es lo importante. Bueno, porque tenéis muchos simpatizantes, es la que está más llena, ¿no? Bueno, bueno, eso es un buen síntoma, pero bueno, la verdad es que las chicas que hoy hemos, hay varias afiliadas nuestras que están trabajando para conseguir, pues, ir a que la Academia de Bailes de Marbella vayan a un campeonato a París y nosotros hemos hecho el esfuerzo de que la caseta del PP se dedique a ellas, a esas afiliadas que están, pues, trabajando para conseguir fondos para llegar a que toda la Academia de Bailes lleguen a París y que tengan fondos para llegar. Bueno, qué maravilloso, habrá que apoyarlo, bueno, feliz feria. Y además son todos florencas, feliz feria a todo el mundo. Bueno, gracias.